Música Bueno cumpleañeros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, bueno vamos con cumpleañeros entonces, aquí están, bienvenidos cumpleañeros, si todavía tienen, envíelos que se los saludamos, gracias, aquí están, cumpleañeros. Bueno hoy tenemos el cumpleaños de esta queridísima dama, Doris Paredes Lozano, feliz cumpleaños Doris, que lo pase muy bien, que disfrute de Ponqué Granados, que disfrute de toda la alegría y el amor de su familia, recuerde compartir en familia es un regalo maravilloso, hoy recordamos el cumpleaños de Doris Paredes Lozano, un abrazo para ella, bendiciones por montones y bueno, ya hoy, este cumpleaños va a ser muy especial, recuerde, lo está usted disfrutando con su familia, le faltan unos días para que se termine en julio, pero seguiremos en fiesta. Doris Paredes Lozano, feliz cumpleaños, quedó apuntada ya para la rifa del Ponqué, el próximo viernes la casa del Ponqué, entrega este regalo para nuestra querida Doris Paredes Lozano. Bueno, seguimos, tenemos también el cumpleaños de una queridísima dama que se llama Erika Ortega Leal, hola Erika, que linda te ves en esa foto, compartiendo con tu querido esposo y tu familia, que te ama, feliz cumpleaños Erika Ortega Leal, ahí está con su queridísimo retoño, mire, qué belleza, bueno, que viva la felicidad, que Erika siga cosechando todo ese amor que ella tiene en su vida. Feliz cumpleaños Erika, que lo disfrutes, que lo pases muy bien y recuerde, hay que ir al Huila, hay que ir al Huila. Erika Ortega Leal, feliz cumpleaños, hoy queremos con esta fotografía recordar el cumpleaños de esta telemañanera queridísima, nuestra Erika, nuestra Erika Ortega Leal. Feliz cumpleaños Erika, Erika Ortega Leal, en fotografías que vemos en Mañaneando Aquí, compartimos toda la felicidad de esta familia. Felicidades Erika, un abrazo. Bueno, tenemos también el cumpleaños de Silvia, el cumpleaños de, perdón, este es el cumpleaños de Felipe Santos Muñoz. Felicidades, oiga, la familia de Cristian Santos y su querida esposa está feliz, la familia lógicamente compuesta por sus abuelos, por sus tíos, tía y tío, y por Carol, su mami. Feliz cumpleaños a Felipe Santos Muñoz, hoy en Mañaneando, ahí están las fotos de fondo, saludemos, feliz cumpleaños. Muy bien, Felipe, con todas esas fotos que el papá quiso mostrar desde niño hasta hoy, que ya, bueno, ya, mira cómo se está viendo, ya, increíble, ¿no? Bien, ahí está el chiquillo Felipe Santos, quien hoy está de cumpleaños, su mami Carol le desea lo mejor, sus abuelos, Cristian también, bueno, toda su familia se une hoy en el amor para darle gracias a Dios por este ser que ha llenado sus vidas de amor, de alegría, de felicidad. Feliz cumpleaños, Felipe Santos, que lo pase muy, pero muy bien, y que, bueno, esa madre que te ama, ese padre que te admira y te ama, sigan siendo el motor para tu crecimiento y éxitos en todos los propósitos que se te van a desarrollar en tu mente para cumplirlos. Un abrazo grande, feliz, feliz cumpleaños. Muy bien, hoy también celebramos el cumpleaños, oye, qué fotos bonitas, fotos hermosas. Bueno, hoy también vamos a poner el teléfono porque este saludo va con saludo especial para nuestra querida Gracielita Esteves, Gracielita donde se encuentre, si está en Barrancas, si está en el barrio José Antonio Galán, donde esté. Hoy el cumpleaños es por Silvia Marcela Calderón Esteves, hija de Jenny, ella tiene hoy una fecha muy especial, lo ha estado celebrando con su familia, aquí está con sus hermanas, su esposo. Aparece también, hay otra fotito muy linda, que, bueno, en una celebración especial, bueno, que era lo que comían, pescaditos, cierto, qué rico. Silvia Marcela Calderón Esteves, feliz cumpleaños, desde mañana ya están las fotos al fondo, que evidencian, pues, el amor de su mami, Gracielita Esteves, quien todos los años está muy pendiente de los cumpleaños de sus familiares. Felicidades, Silvia Marcela Calderón Esteves, ya queda apuntada para el ponqué de la casa, el ponqué del próximo viernes. Pues, todos los cumpleaños de hoy, bueno, están apuntados para el sorteo, ojalá que sea la ganadora de este delicioso ponqué de la casa del ponqué. Felicidades, Silvia Marcela Calderón Esteves, que repitamos el año entrante, otro cumpleaños igual. Un abrazo grande, bendiciones por montones. Bueno, ya quedaron saludados, creo que ya nos quedan, sí, señora, cuatro, cuatro cumpleaños. Vámonos con un poco de música, Yamir. Es decir, El amor acaba. Esta canción que interpreta hoy el maestro Mario Fernando Prado. Esta canción es de Manuel Alejandro. Escuchemos cómo suena de lindo desde Cali, departamento del Valle del Cauca, capital, Santiago de Cali, lógicamente del Valle. Y que tiene como escenario en la parte exterior, al estilo de Mario Fernando Prado, imágenes de lo que fue, o lo que es la estación, todavía se recuerda como esto, la estación del ferrocarril allí en Cali. Ya venimos, aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!